hola a todos y bienvenidos al canon de septiembre de 2021 voy un poco tarde así que vamos a ello the high republic tras el ataque a la feria de la república los jedi intentan pensar en una manera para poder parar a los naios que usaron la distracción de los drengir para poder hacer el ataque a la feria de la república ahora intentan saber quién es el nuevo líder de los naios ya que se supone que el orna de está muerta sin la aprobación del consejo avar kris le propone aquí tren y cites de infiltrarse en los naios para poder pararlos desde dentro pero para eso crean un engaño y cuando por fin están entre los naios serán puestos a prueba obligándolos a matar a la hot miarga de high republic adventures los jóvenes padawan se reúnen tras los eventos de los drengir y el ataque de la feria de la república en baló ambos grupos presentan a sus nuevos amigos ram jomarán y jnard y karatal los demás padawan son reunidos por cubos de sangre y el maestro katam para informarles que ahora serán una fuerza especial que ayudarán en todo lo que puedan la misión de ahora es parar una célula de los naios liderados por kris el ex mejor amigo de sin y que ahora está intentando acabar con un templo yedai en takodana cerca del castillo de más canata por ahora el maestro sand malagán ha podido detener el primer ataque el solo pero necesitará ayuda con el siguiente dejar republic monster of the temple peak tay yurik salva al segredo que se coló en su nave en el primer número llamado drewen de la araña gigante para averiguar que quiere convertirse en su aprendiz yedai por las historias que le contaba su hermano fallecido pero tay le revela un poco de su historia de por qué no es una yedai siguiendo los flashbacks juntos amigo clias entran al templo de las montañas para investigar más sobre el lado oscuro pero parece que ahí se enfrentó a su primer monstruo aunque no se revela qué pasó en ese templo me imagino que algo oscuro poseyó a su amigo y tuvo que pararlo como sea en el presente llega la mañana pero su transporte sale huyendo por una persona que intenta matar a tai quien resulta ser la niña del pueblo que la contrató al defenderse la niña acaba cayendo al vacío y por ahora se le da por muerta sin su animal de transporte tai decide dejar a drewen que cargue sus cosas mientras sigue su búsqueda de la bestia doctor afra no es nuestra doctora afra está encerrada a bordo del crucero del crimson dawn juntas a star rose y se dan cuenta de que comparten la celda con lucky y ariel como ya es costumbre idean un plan gracias a afra para poder controlar el droide sentinela gigante que en realidad es bastante educado y sensible entre los cuatro se deshacen de cry antiguo mentor de lo que ariel para poder ir a por sus pertenencias sobre todo por el colgante que afra le robó a la falin en los números pasados mientras dejan los detonadores de boafet en el centro de mando cuando llegan a la galería de arte ven a lady kira dejar el colgante protegido por la asesina de este war of the bounty hunters volvemos a la parte donde vader está a punto de partir en dos a han solo mientras que leye y los demás intentan idear un plan look no está preparado aún para enfrentarse a vader y se arriesga que su padre no mate a su mejor amigo por suerte vader ordena llevar a solo a su nave mientras va a buscar él mismo a look cuando los imperiales se llevan al contrabandista a su nave buku convence a los demás hots de tomar acción contra el imperio por robarle el premio a java aunque éste le haya dicho que lo deje estar también boba busca la mejor manera de volver a conseguir a solo pero es sorprendido por dengar y balance durante la pelea boba separa a los dos y convence a balance de que lo ayuda a recuperar a han solo porque cuando llegue a la nave de vader será casi imposible de conseguir gracias a lobo del equipo de la rebelión consigue inhabilitar el transporte del imperio pero al mismo tiempo son parados por fete y balance esta parte no le veo mucho sentido ya que balance sabe perfectamente que solo está con los rebeldes cuando están a punto de abordar la nave imperial llega a la flota de los hat para empeorar aún más el día de boba fett a todo esto kira se prepara para la siguiente fase de su plan dar vader ahora pasamos a la persecución entre vader y su hijo look para alejarlo de sus amigos cuando lo derriba de nuevo a la superficie de llegar a llegan los aplastadores de droides de los números pasados para atacar a vader y para sorpresa de look para ayudarla a reparar la nave este movimiento por parte de la administradora amor no le gusta a ochi de bastón y comienza una pelea donde la un barana le cuenta que ayuda al joven skywalker porque es valioso para el emperador a un herido ochi informa vida de que boku va atrás han solo ahora vader quiere que luke sienta lo que es el verdadero miedo de perder a su mejor amigo world of the bounty hunters bush este ha sido uno de los números más interesantes que han salido este mes contando un poco la historia del cazarecompensas bush y su grupo formado por jarek y lini brin y tans que fueron exiliados por su planeta uva 4 y sobreviviendo en la galaxia haciendo trabajos como aceptar un encargo del crimson down de acabar con la familia de los tags ya que son un obstáculo para los planes de lady kira antes de la reunión con su familia dominatag está probando un protosable intentando recrear la tecnología de los jedi y que está inspirado por los protosables de leyendas una vez que la intensa reunión comienza llega bush con su equipo pero son tomados por sorpresa por la habilidad de domina tag y durante el ataque bush descubre que el hermano mayor de domina silas es el que dio el chivatazo al crimson down de la reunión para hacerse a cargo de la corporación pero ambos son parados por su hermana teniendo el control domina asesina a su hermano en privado y propone al grupo de bush ayudaros a regresar a uva 4 sólo si le cuentan sobre el crimson down bounty hunters ahora desde el punto de vista de los cazarrecompensas balance envió un mensaje a contra para yura porque él cree que posiblemente muere intentando salvar a han solo y le pide que cuide de cadelia al llegar a llegar a yekara deciden esperar fuera para el mejor momento de actuar y atacar a boba fett como vimos en los comings anteriores los dos aliados se separan y ahora viéndolo desde el lado de dengar ve como balance alía con boba fett para buscar a solo dengar es salvado de ser devorado por un sugo rack gracias a la asesina de este que le pide lo que acordaron en canto bite el código secreto que usó balance para comunicarse con yura y así poder encontrar a cadelia por los otros lados bucora se va a reunir con lady kira y tonga y su nuevo equipo también llegan a llegar a donde se enteran gracias a bosque que balance está en el planeta como ellos también están buscando a la niña cadelia seguramente serán los únicos que puedan salvarla de de stick sobre todo si bosque se une a ellos star wars no hay mucho que contar por aquí luke sigue intentando dejar atrás a vider para ayudar a salvar a han y en el alco milenario intentan repararla para llegar hasta su amigo antes que los hats lando tuvo su momento hablando con l3 y dando sus primeros pasos para unirse a la rebelión gracias a leya pero aunque fue un buen momento entre los dos este número contradice un poco su conversación en ace of rebellion princess leia donde organa le recuerda a su traición en ciudad nube como si este crossover nunca hubiera pasado pero son cosas que pasan star wars adventures y para acabar en estos dos números tenemos una aventura en las guerras clon con mace windu ayudando a un pueblo a resolver un misterio durante un eclipse donde se supone que unos seres astrales o fantasmas salen a la superficie y que los habitantes siempre los han visto como sus antepasados durante generaciones pero que ahora están atacando a su pueblo windu no cree en los fantasmas y decide investigar para encontrar una lógica hasta que se entera de que fue el conde doku manipulando a estos seres gaseosos todos salen a salvo pero es interesante ver como mace windu al ser tan cerrado de mente no crea en los fantasmas cuando sabemos que existen fantasmas de la fuerza el número nueve también tiene una pequeña aventura de han solo y en la otra vuelven sac y tash aranda de leyendas no especifican la época pero los dos acaban con una especie de culto que intentaba hacerse con un amuleto estos dos personajes en leyendas fueron supervivientes de alderán pero tengo la sospecha de que esto podría pasar durante la era de la alta república y bueno amigos con esta acabamos el canon del mes de septiembre otra vez siento haber sacado este vídeo más tarde de lo normal déjame en los comentarios tus cómics favoritos del mes regálame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho nos vemos en el próximo vídeo may the force be with you always